¡Hola gente! ¿Cómo están? En el video de hoy quería contarles cómo fue que empecé a aprender piano. Hace más de 10 años estudiaba psicología y cuando estudiaba en mi casa me gustaba dejar de fondo una radio de música clásica que se llamaba Amadeus. Un día en la radio ponen esta pieza que escuchamos acá de fondo. Gimnapedí número 1 de Eric Satine. La cuestión es que me gustó tanto esa pieza que tenía que tocarla. Como en mi casa había un teclado de mi hermano más grande, lo que hice fue entrar a internet, buscar la partitura, imprimirla y empezar a anotar los nombres de las notas para la mano derecha o la mano izquierda. Lo que podía. Y así fue como empecé a armar la primera partecita y llegué a tocar una página que sería algo así como la mitad de la pieza. Nunca terminé la pieza, pero eso me sirvió como motivación para ir a buscar otras piezas que sí terminé. Después me llevó a anotarme en el conservatorio para estudiar piano, a aprender otros estilos musicales, rock, pop, canciones con cifrado americano. Me llevó a querer dar clases de piano y a tener este canal de YouTube. Todo empezó con la Gimnapedí número 1 de Eric Satine. Ahora, lo que me gustaría saber es cuál es la pieza por la que ustedes empezarán a aprender piano. Si todavía no están aprendiendo piano, si no están estudiando todavía, ¿cuál es la pieza por la que sí empezarían a aprender piano? Pónganlo acá abajo en los comentarios, los leo todos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!